¿Voy a cortar la paleta ahí? Ya. ¿Pero ahí? ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¿Aquí mismo o...? No entendieron el cuchillo o qué querías. ¿Papá? En el mismo hoyo, pero un poquito más acá. Sí, pero acá en la... En la vieja más fino. Pero limpien el hoyo para que vean a dónde va la cañería. Ya, vale. De poquito con la pala. Ya, vale. ¿La cuarta va acá más o menos? Ya. Sí, sí.